Hola, buenas tardes amigos de Doña Manía. Les quiero mostrar un ejemplo de cuándo se debe podar una planta. Esta plantita tenía forma de arbolito y pues obviamente ya está muy, muy crecido. Lo tenía yo amarrado a esta varita para sostenerlo, pero resulta que empezó, ay no sé si se logra ver, que empezó a dar sus flores. Entonces, pues obviamente con tantas flores y tantas ramas, ya lo venció y se fue de lado. Aparte con las lluvias que han habido últimamente aquí en Mérida, pues los aires hacen que estas ramitas se venzan. Entonces voy a hacer un ejemplo de qué es lo que uso, cómo las corto, cómo las protejo para poderles dar otra vez forma a las plantas. Le vamos a quitar a su muñequito Frankie, que lo tenemos acá. Está asustado el pobre. Lo vamos a sentar un ratito aquí. Y bueno, esta varita ya no nos va a servir. Es un palito de madera con el cual yo lo sostenía. Ya liberé las ramas y aproximadamente voy a dejar hasta este tanto, el corte. Como bien mencionaba, los utensilios que deben de utilizar es un cuchillo muy afilado y limpio. Vamos a ocupar pedacitos de plástico. En este caso yo uso una bolsa de plástico normal. Las corto en cuadritos. Y vamos a utilizar lo que es la cinta para aislar. Esto lo utilizo extra. Y aquí ya tengo cortados lo que es la rafia. Ahorita les voy a explicar para qué voy a ocupar cada cosa. Entonces comenzamos hasta acá. Haciendo un corte limpio. Tiene que tener mucho filo el cuchillo para que corte así. Vamos a poner de este lado los brazos. Vamos a cortar acá. Por lo general a mí me gusta dejarlo siempre a la misma altura. Para que a la hora que ramifique, ramifiquen todos al mismo tiempo. A ver, acá. Ya cortamos este. Y este de acá. Si es que lo vamos a cortar, yo diría que por acá. Y ya tenemos aquí nuestra varita. Este, pues, yo lo cortaría al mismo nivel. Ya tenemos aquí nuestra rama. Es un poco drástico el corte, pero esto le va a ayudar a tener más forma ya a levantar estas varas que ya se habían doblado. Después de que ya hicimos nuestros cortes, Lo que vamos a hacer es agarrar el plástico. Quitar obviamente el exceso de sabio. Y cubrir con el plástico. No sé si se logra ver acá. Esta zona. Aquí es donde utilizo yo la cinta para islar. Para incratar, perdón. Le doy pocas vueltas, nada más para que el plástico se fije bien. Y posteriormente lo que hago es amarrarle la rafia. Esto en temporada de lluvias evita que la planta se moja de este lado. Y después de que ahorita forre estos cuatro, Lo que voy a hacer es ponerlo directamente al sol para que seque. Como mencioné, vamos a quitar el exceso de sabio. Tapamos otra vez. Y aquí se me atoró esto. Vamos a usar este plástico para sellar bien esto. ¿Por qué me dicen? A veces no es necesario. Algunos les ponen canela. Y la canela actúa como cicatrizante. Honestamente yo no me... Yo lo he hecho con canela, Pero me ha funcionado mejor con esto. Porque esto hace que se seque bien. Y no quede ninguna cicatriz. Evito lo que es la humedad al máximo. Y aquí ya tenemos este hecho. Nada más es cuestión de ponerlo así. Y lo sellamos. Y me falta uno. Que es este de acá. También me preguntaban cuál es la temporada ideal para podar. Normalmente se recomienda que sea en marzo, abril, mayo. Que es cuando están los calores más intensos. Pero pues en este caso, Bueno, esta planta se dobló ayer con los aires. Y preferí mejor podarla de una vez. Cubriendo esta zona, pues ya no va a tener ningún problema. Ponemos de este lado. ¿Qué podemos hacer con los restos? Podemos hacer algunos esquejes. Es dejarlo secar. Digo, estaban bellas sus flores. Pero al final de cuentas, prefiero ahorita que la planta ramifique. Y para los que apenas se están conectando, tenemos otra. Esta ya tiene rato que no la puedo, de hecho. Y aquí está. Como les mencioné, siempre la sostengo con un palito de madera. Pero en este caso, el palito ya no les está ayudando. Entonces se lo vamos a retirar. Con mucho cuidado para no lastimar las varas. ¿A qué altura debes de cortar? Ahí es a la altura que tú desees dejar tu planta. Normalmente yo aplico lo que son cinco dedos, cuatro dedos aproximadamente acá. Para que la planta ramifique de aquí para arriba. ¿La puedes podar más acá arriba? Sí. Es cuestión de gustos. Vamos a proceder con esta. Vamos a desmarañar esto. Y empezamos acá. Cortamos, dejamos este por aquí. Dejamos este aquí. Este, no sé si cortarlo. Sí, lo voy a cortar hasta acá. Este aquí. Y este hasta aquí. ¿Ok? De igual manera aquí ya quedó la planta. Sí. Y empezamos otra vez a forrar con los plastiquitos. ¿Sí? Ahorita tienen muchísima savia porque está lloviendo mucho acá. Entonces yo sí se la retiro. ¿Sí? Este. Esto ya se enredó acá. Aquí está. Ponemos el plástico. Sellamos. Y amarramos. ¿Ok? Perdón. Vamos a usar otro. Vamos a usar el de acá. Otra vez el plastiquito. Lidamos. Y se acabó. Esta es la cinta para aislar que utilizo. Sí. Normalmente me apoyo de un lápiz. Aquí lo voy a enredar. Aquí enrollo un poquito para poderla manejar. Normalmente este. Hay quienes lo utilizan directamente del rollo. En mi caso, pues yo me adopté más rápido con un lápiz. Y ya que tenemos más o menos esta parte, cortamos y seguimos. ¿Cuánto tiempo las tienen que tener con el plástico? Lo necesario hasta que saque ramificaciones. ¿Ok? ¿En dónde las pueden colocar? Pues yo les digo, ahorita directamente los voy a poner a sol para que esto seque rápido. Y en el caso de que ya los vayan a almacenar, los dejen, bueno, yo las dejo bajo malla sombra. ¿Sí? Hace como unas dos semanas ponía un ejemplo de una planta que se me olvidó dejar, se me olvidó meter la malla sombra. Y como ya no tiene follaje, como ya no tiene follaje que proteja su caudex, pues se quemó y ahí entró pudrición. Y pues tuve que después recuperar a la planta. Ahorita les muestro cómo va. ¿Sí? Nos falta este último de acá. Sí hay que tener un poco de paciencia para esto, pero créanme que vale la pena. Ya que empiezas a sacar brotes, los pueden ir adaptando poco a poco al sol. Para que este... Para que vayan brotando más rápido, o sea, para que vayan creciendo los brotes más rápidos. ¿Sí? Aquí está este. Y ya quedó, ¿ok? Igual, ahorita los vamos a colocar en sol. Les mencionaba qué pasa si los dejan en sol directo. Pasa lo que le pasó a esta hermosa. Como no tenía ramificación arriba y no tenía hojas que le protegieran del sol, pues se quemó el caudex y a través de la quemadura entró lo que es una pudrición. Entonces, este ya está en recuperación. Ya tiene dos, tres semanas. Ya viene ramificando, de hecho. ¿Sí? Y todavía la tengo aquí en malla sombra. ¿Ok? Así que espero haberles, este, ayudado y aclarado muchísimas dudas con respecto a con qué forro, con qué sello, por qué lo utilizo, ¿sí? En el caso de Mérida, aquí ha funcionado muy bien. En otras ciudades, por ejemplo, en Tijuana o en otros lugares en donde el calor es más extremo, puede quizá no ser tan necesario esta parte. Pero ahí lo dejo a su consideración. Si hacen la prueba y ven qué les resulta, pues les agradecería que compartan sus experiencias. Acuérdense que esta es también una página para que todos aprendamos un poco de todos. ¿Ok? Así que me despido de ustedes por el momento. Espero que les hayan funcionado y servido los tips que les comenté. Y nos estamos viendo próximamente. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!